Todos conocemos Guns N' Roses, todos hemos llorado con Don't Cry, todos hemos dedicado Sweet Shield On Mine, por eso hoy, la historia de Guns, en un video. Todo comenzó con la salida de Axl Rose de la banda Rapid Fire, cuando contactó a su amigo de la infancia Easy Stranding para fundar la banda Hollywood Rose, la cual grabó un total de cuatro canciones, con las cuales el rosa se hizo conocido. Tiempo después conocieron a la banda LA Guns, con la cual se unirían para fundar Guns N' Roses. Y fin. No, no es cierto, era una bromi. Los gansos ya habían nacido, pero faltaban cambios, y vaya cambios. De ser cinco los integrantes pasaron a ser seis, y luego otra vez cinco, y después tres, y después otra vez cinco, quedando así con Axl, el rosas, le gusta cantar y las piñas coladas. Easy Stranding, rock y ninas güeras. Tuff, rubio como la cerveza. El Stevie, otro rubio no teñido, Slash, el men del sobrerito. Esta banda estaba lista para triunfar, pero como cualquier prieto de rancho, tenían que empezar desde lo más bajo, tocando en bares y clubes, hasta que por fin firmaron con Giffen Records. Uno de los sellos discográficos más grandes que hay, que contó con artistas y bandas como John Lennon, Elton John, Aerosmith, Nirvana y Elabichi. Elabichi, me gusta ese men que se suicidó, ¿o no? Andale viejo tolombolo. Entonces los gansos comenzaron a darle duro contra el muro a un EP de cuatro canciones llamado Like a Sheer, Like a Suicide. Y el famoso álbum Apetit for Destruction, que contó con la gran canción Switching the Mind, que yo dediqué, repito, yo dediqué. No se vale lo que haces, porque no cuentas que el álbum vendió más de 31 millones de copias y que se cuenta que Switching the Mind empezó como un chiste, ya que era como música de circo, no se vale, no se, no se... Oiga, ¿y usted quién es? ¿Cómo se me echó mi casa? Los meses pasaron y aunque los gansos regresaron al estudio para seguir grabando, no pudieron hacer grandes avances debido a los problemas de drogas que tenían ciertas personas, así que mejor se lo despidieron y lo cambiaron por alguien que sí los quería, los valoraba y los trataba como la mujer que son. Es más, hasta demandó a la banda por despedirlo. Y entonces, sin ningún álbum que promocionar, iniciaron un tour de dos años y medio que estuvo lleno de incidentes como peleas, disturbios, críticas al tía Rosa por salir tarde a los escenarios y la culminación de su amistad al despedirlo por negarse a cantar el día del concierto en Phoenix. Aunque regresó al día siguiente, pero lleno de rencor y venganza para quitarle su parte de la banda. Ay no, qué mal ejemplo de ese Rosa, y qué feo nombre, eh. Recuerda hijo, las palabras del filósofo. La venganza nunca es buena, mate el alma y la envenena. Sí, señora, pero al fin y en cuentas, todo eso ayudó para que salieran los discos de Huge True Illusion 1 y 2. Uf, esos discos, uf, qué ricos. A pesar del éxito que tenía el tour y los discos, el Easy decidió salir de la banda, ya todos sabemos por qué. Entonces se hizo el concierto de homenaje a Freddie Mercury y Guns tocó junto a Queen, aunque hubo problemas en los ensayos, y después siguió la gira, ahora con Metallica y pasó el incidente de Montreal, donde James Hetfield se quemó. Y Axel dijo, mejor no canto, soy mamón, soy mamón. Y ya se retiró del escenario y la banda estaba en su punto de quiebre máximo, pero aún así crearon de Spaghetti Incident y después ya todos se salieron de la banda, así que el Rosas contrató a nueva gente para crear China's Democracy, que es el álbum más costoso de la historia y duró 10 años sin crearse, y volvieron a dar conciertos, pero ya no eran los mismos. Pasaron años de silencio por la banda, siguieron los cambios y los conciertos por su nuevo tour, pero una sorpresa tocaría la puerta, pues el Rose se desculpó con Slashidoff y regresaron a la banda. Y ya la banda regresó a cantar en países nacos como México, y Axel se puso gordo y bofo y además ya no canta igual, y se burlaron de Trump y ahora propusieron su gira por el coronavirus, todos los músicos son tontos menos yo, todos, todos. Y hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado, que sepas un poquito más de la banda, que es muy interesante, la verdad la investigué, es una historia tremenda, pero la quise resumir en lo más importante y más cómico. Te dejo mis redes y si quieres más videos, solamente comenta qué bandas te gustaría ver aquí en este canal. Yo me despido, soy Antonio y nos vemos luego. Gracias.